Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el sol tiene tu ok Si adiós o al demonio Si adiós o al demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo de los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerro El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es busca en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un sincrono El que le ha mostrado Y te desloba porque sí El amor es todo segundo Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Es mi nombre de tristeza Es mi nombre de tristeza Y al final siempre se va El amor es el amor El amor es que así siempre es mejor cuando está en otra parte El amor es el amor El amor es el amor El amor es el amor Y al final no son ninguno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir Y se acostumbran a mentir El amor es el amor Que es el amor Y del amor es el amor Y se acostumbran a mentir El amor es la reacción Y se networks a ver de todos sus sueños. El amor está en grado, quien me leva por un rato, y me desploma porque sí. El amor es la belleza, que se lute de tristeza, y al final siempre se va. ¡Gracias!